El tema de la estela de luz es indefendible, es una vergüenza para el país. Implica una muestra de un gobierno que no le interesa la transparencia. No es un insulto a la inteligencia de cualquier mexicano. No entiendo yo cómo alguien pueda tratar de impedir que esto llegue hasta sus últimas consecuencias. El día que iniciaron la convocatoria, luego programaron una sesión para verificar quiénes eran los concursantes que habían llegado a la final de la famosa estela de luz del Monumento Conmemorativo del Bicentenario. Y en la ceremonia de la primera piedra, hay una observación de la Auditoría Superior de la Federación que en esos tres eventos no pudieron justificar 31 millones de pesos. Está en la cuenta pública del 2008. Pueden verla. De ahí en adelante, hemos ido acumulando una serie de cuestiones de las que el diputado Escudero, el día de hoy, revela unas dos más. No es posible que para ser un monumento conmemorativo del Bicentenario estemos entrampados en esta serie de maniobras, falsificaciones, duplicidades, en fin, hecho con recursos públicos, para celebrar la conmemoración de la independencia. Eso es lo que me subleva. No es posible que lleguemos a las maniobras para apoderarse del dinero público con los fastos de nuestra República. Si esto no les parece suficiente para que iniciemos un juicio político a las autoridades involucradas en el asunto, no entiendo yo dónde estará nuestra responsabilidad de legisladores. Yo he exigido que en el tema se resuelvan las cosas como son y no amerita este asunto un debate político de ningún tipo. Simple y llanamente, en la conmemoración del Bicentenario, vamos a hacernos de la vista gorda para no aclarar la ofensa al pueblo de México que significa este asunto, o vamos a entrarle a tratar de transparentarlo para que la gente entienda que hay alguien que tuvo interés en aclarar las cosas en beneficio de los mexicanos. Los debates de otro tipo se dan en su momento. El gran problema es ese. No se puede tender cortinas de humo para ocultar la corrupción. Yo estoy en contra de ello. Espero que ustedes me apoyen. Muchas gracias. Gracias, diputado.